¡Quítándole eso! ¿Qué te pasa? ¡Quítándole eso! ¡Quítándole eso! ¡Quítándole eso! ¡Quítándole eso! ¡Quítándole eso! ¡Quítándole eso! ¡Quítándole! ¡Quítándole eso! 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 ¡Quítándole! 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 ¡Quítándole eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Calapeteado ¿no? ¡Cambiamos de boyle? ¡Clapeado! ¡Cambiamos de boyle! ¡Llava la técnica! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡¡Uuuh, cuchillo! ¡Sug"! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Diosito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rejimos la mano, Alejandro! ¡Jal! ¡ besitos! ¡Vamos! ¡Contra la forma! ¡S paternalista! ¡This sonido! ¡Gracias! 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 ¡La segunda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hermanos! Pero es que no sé en qué momento no ha comido Luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!